Es fin de semana y se antoja preparar hamburguesas y hot dots en casa. En este video te comparto cómo hago las hamburguesas de res desde cero. Para preparar la hamburguesa voy a utilizar dos paquetitos de esta carne molida que es 80-20 y me costó 75 pesos cada paquete de 400 gramos en el centro comercial. Solo necesitas cortar el extremo del empaque y vaciar en un molde. No hay necesidad de enjuagar. Con ayuda de una cuchara extendemos la carne molida y sazonamos con un cuarto de taza de perejil fresco picado y un cuarto de taza de cebolla finamente picada. Para estos 800 gramos agrega una cucharadita de sal molida y no puede faltar la mostaza. Agrega lo equivalente a dos cucharadas. Una rociada de canela molida y una cucharadita de pimienta recién triturada. Y ahora sí a mezclar hasta integrar la carne con los ingredientes. Ahora solo queda hacer bolitas de carne. Procura que todas tengan el mismo tamaño. Yo dividí la carne en ocho partes porque quiero mis hamburguesas algo gruesas. Tú puedes hacerlas más delgadas. Me pongo guantes para poder manipular bien la carne y me unto un poco de aceite. Tomo una bolita de carne y la aplasto con mis manos para extenderla. Y así hago con las ocho bolitas. Antes de llevar al comal, les rocio ajo en polvo. Las dejo cocinar 5 minutos por cada lado. Me gusta que la carne quede jugosa. Les pongo encima queso amarillo, queso manchego. Espero a que se derritan un poco y están listas. Calenté los bollos sobre la misma plancha donde estoy preparando las hamburguesas. Les unto mayonesa de la sabrosa, ya saben. Coloco la hamburguesa. Una rebanada de queso de puerco auténtico aquí en Michoacán. Pepinillos, cebolla, jitomate, aguacate, salsa dulce de tomate, mostaza y un chile en vinagre. Ya solo queda agregar las papas fritas y a probar. Que estoy babiando. Espero te sea útil esta receta de hamburguesa de res. Que te comparto. Sígueme para parte 2 que me falta mi hot dog y acompáñame a hacerlo. Una hamburguesita chiquita, pero bien chonchita, con sus respectivas papas. Vamos a probar. Se ve riquísima. Anímate a prepararlo. ¡Mmm!